hola qué tal amigos buenos días bienvenidos a este lugar hermoso este paraíso llamado cocoyome en esta ocasión vamos a mostrarles cómo es el amanecer en este lugar ahorita son las 8 y cuarto de la mañana como pueden ver aún no hay sol porque porque estamos en medio de la barranca de huerache el sol sale como a eso de las nueve aproximadamente ahorita vamos a desayunar pues algunas cositas que sirven aquí un cafecito de olla juegos con berros y vamos a ver qué más y y y y y ¿Está bien rico verdad los bricoles? Amigos y para los que aún no conocen este lugar se llama Cocoyome Si tú ya eres seguidor pues antiguo del canal ya te diste cuenta que hay tres vídeos más de este lugar Aquí te muestro pues la belleza de sus barrancas, lo que puedes hacer, la ubicación y todo esto En este vídeo solamente te voy a mostrar pues el amanecer aquí en Cocoyome Pero si quieres tú entrar en más detalles de este lugar puedes darte la vuelta por los vídeos que te voy a dejar en la parte de aquí arriba a lo largo del vídeo Ahorita son aproximadamente las 9 de la mañana, 9 y cuarto y el sol aquí abajo en Cocoyome no va a salir como hasta las 10 de la mañana Solamente se refleja el sol de aquel lado frente a mí y va iluminando cada vez más y más la barranca Aquí es la parte baja de Cocoyome y el sol solamente se ve reflejado por ahí más o menos como a las 10 de la mañana es cuando el sol pues se nota en la parte de arriba Ahorita la verdad está un poco fresco Yo lo que quiero es meterme a este hermoso río Solamente que lo vamos a hacer después de una rica caminata que vamos a tener hacia abajo de las cascadas Esta es una de las pozas que se forma dentro de la misma cascada y el río que baja toda la barranca hacia la barranca de Huérachi Esta es una de las pozas que se forma dentro de la misma cascada y el río que baja toda la barranca hacia la barranca de Huérachi Y a mí casi siempre que vengo, excepto en época de invierno, me gusta meterme a este lugar Ahorita está muy fresco, voy a esperar a que salga un poco más el sol Y en unos segundos para ustedes voy a estar dentro de ese pozo frío Amigos, acabo de meterme Ya saben como cada vez que visito un lugar con un río de agua helada La mayoría son agua helada Acabo de meterme a este lugar como pudieron ver Me aventé primero de esa cuchillita que se ve ahí Y luego decidí subir poquito más Son algunos metros Y para serles sinceros tenía chingo de miedo cuando estaba arriba Para los antiguos personas suscritas Saben que en Urique, aquí les voy a dejar un video de Urique Ya nos lanzamos de algunos metros de altura Pero cada vez que vas a ese tipo de lugares no le pierdes el miedo De hecho siempre, siempre te lanzas con miedo No es que seas una persona muy valiente Bueno, sí eres una persona muy valiente Pero el miedo siempre está, solamente que lo vences Esa es mi manera de hacerlo y también me encanta el agua fría Si te gustan este tipo de videos Si disfrutas ver más contenido sobre la naturaleza de la Sierra Talomara de Chihuahua Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita Para que sigas recibiendo las notificaciones cuando yo suba video Continuamos Y seguimos caminando por estos hermosos senderos aquí dentro de Cocoyome Los que ya han venido saben que hay bastantes caminos por los cuales te puedes perder Quiero ya mostrarles este hermoso lugar donde nos encontramos Vean qué vista y cómo entra el sol Vean la caída que tiene la cascada en la cual me tiré el clavado a un lado Vean la caída Esa es la cascadita que va cayendo Y son como unos 15 metros más o menos Allá fue donde me lancé, justo ahí Creo que el agua helada es de los mejores desinflamatorios Y de las cosas más chidas que puedes hacer Si quieres sanar una lesión muscular que tienes Recomendado Ponemos a remojar el maíz Maíz de la región de aquí, más o menos como 8 kilos Puede ser maíz azul o amarillo Ponemos a remojar más o menos 2 días Ya después de esos 2 días lo sacamos del agua ya que haya absorbido toda el agua Lo ponemos en costales Los costales lo que hacen es golar Ya lo ponemos en los costales Bueno, nosotros lo ponemos en una llanta Ahí lo que hacen es darle calor para que pueda germinar Lo cubrimos con lonas y con paja para que le dé calor En estos tiempos germina el maíz en 5 días Cuando hace frío más o menos como en 10 días Ahora como en 5 días más o menos Ya después de cuando empieza a germinar Ya le sale el tallito verde más o menos larguito Ya es cuando se puede moler Y ya después de que lo molemos lo disolvemos en cubetas llenas de agua Para que al momento de cocerlo ahí No se haga bola si se batalle para colarse Le echamos agua y ya echamos el maíz disuelto Y ya después empieza a cocer Y ya después de 8 horas es cuando ya está listo Nosotras al momento de que se está cociendo Le echamos piloncillo y azúcar Es muy poquito lo que le echamos Porque de por sí el maíz es muy dulce Y ya después de dejarlo cociendo 8 horas o toda la noche Al día siguiente esperamos a que se ponga tibio Y ya es cuando lo colamos y lo ponemos en olla Si no lo que están hecho Lo ponemos ahí porque Son las que aceleran el proceso de fermentación Y así podemos venderlo más fácil Ya después de como 3 semanas es cuando ya no tiene burbujas Es cuando ya está más fuerte Ahorita les voy a dar a probar El que está más o menos Del que no está ni muy fuerte ni muy dulce O el que no pica Amigos con esto despido el video Muchas gracias por darse la vuelta a otra aventura de El Quesada Viajes Desde Cocoyome De verdad agradezco bastante que te des la vuelta por aquí No olvides suscribirte Activar la campanita para que los videos te lleguen Y aparte dejar tu like También si te sale de corazón puedes compartirlo con tus amigos Y yo soy El Quesada Te mando un beso En el Yoyoco Y yo soy El Quesada